Muchas gracias por seguir acompañándonos. Hoy tenemos ya el último panel con la nueva generación del campo. Así que, Bruno, vos nos escuchás bien. Perfecto, perfecto. Los escucho y buenas tardes a todos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y acá tenemos a Ivana, Agustín y Tobías. Así que si les parece podemos arrancar así como con algo general para meternos en la nueva generación y lo que piensan. Cuéntenme un poco cuáles son los mitos que el sector tiene que salir a derribar un poco y por qué y cómo están cambiando los canales de comunicación a partir de esto y esta nueva generación que se está metiendo. Me estás mirando a mí. Sí, arrancamos. Te tengo justo, te tengo al lado, así que vamos en orden. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor acá representar a mi querido espacio, el Ateneo de la Sociedad Rural Argentina. Acá juego de local, así que también estoy un poco con presión. Básicamente estamos hablando del sector, así que creo que todos conocemos la cantidad de mitos y tal vez la mala prensa que tenemos. La realidad es que yo lo vivo acá como la realidad soy la mala, porque soy la futura politóloga frente a ingenieros, así que por ellos me van a corregir lo técnico. Y lo cuento un poco más personal. En clases mías de política económica argentina, etcétera, etcétera, muchas veces se hablaba de la importancia que tiene el sector para el país, creo que todos lo consideramos así, pero también a la par nos llegaban comentarios de qué mal que cuidan el ambiente, los agrotóxicos, los agroquímicos, digamos, y ahí es donde uno se tiene que posicionar de decir, no, acá nosotros ayudamos e empujamos a esto. Me parece que un mito que ya se estuvo comentando acá es esto de que supuestamente el campo es dañino para el ambiente. Me parece que eso es algo que por suerte lo vamos entendiendo. Ahora se está tratando en la COP. Creo que son cosas que nosotros empezamos a dar un poco la batalla de comunicación. Por acá lo veo al famoso bumper en Twitter, digamos. Esas cosas que tal vez antes nos tiraban para atrás cuando nosotros en realidad siempre tranqueras adentro lo demostrábamos que del lado de la tecnología podíamos aplicar verdaderamente y producir ayudando al medio ambiente. Me parece que eso ya lo vamos entendiendo, así que ya serían mitos que estamos empezando a derribar. Todavía tenemos grupos que tal vez son más extremistas. De parte de la Ateneo nos empezamos de a poco a juntar, digamos, con ellos para ver qué es lo que verdaderamente piensan y cómo nosotros podemos tratar de cambiar y comunicar mejor. Ahí lo que vos mencionabas de los ejes de comunicación. Eso y por otro lado la tecnología que acá tengo a compañeros que tranquilamente pueden hablar mucho más de eso porque se dedican, pero me parece que nosotros siempre se nos acusó como de atrasados cuando en realidad estamos totalmente tecnificados, estamos apuntando muy a futuro de la mano del blockchain, de la mano de nuevas tecnologías, de la Sacktech, digamos. Hay un montón de mitos que yo creo que tenemos nosotros algo innato en lo que es la comunicación y la juventud empezar a derribarlos. Y creo que la forma de derribar muy fácil es hablando con gente que no está vinculada al sector. Particularmente en mis clases de ciencia política, insisto, otro mundo, trato de justamente hablar con ellos, futuros dirigentes, si se quiere, de qué hacemos, la importancia que tenemos y por suerte empezamos a abrir mucho más esos canales de comunicación y estas personas que el día de mañana, si Dios quiere, van a tomar las decisiones, van entendiendo. Así que me parece que del lado de la comunicación nosotros empezamos a derribar varios mitos. Bueno, buenas tardes para todos, un gusto, gracias por la invitación a Forbes y un gusto estar compartiendo este panel con todos ustedes y también representación de Aprecid en sí, Aprecid Joven. Más yendo a la pregunta concreta de qué mitos por ahí hay que derribar, yo creo que como para ir tirando hay varios en los cuales podemos ir avanzando en ese sentido, creo que por empezar, se dice que el agro no genera laburo hoy en día el agro genera el 25% del empleo total del país, se dice por ahí que el agro no genera valor, si lo genera con alimentos, biocombustibles, bioplásticos, he estado hablando anteriormente en este mismo panel, toda la potencialidad que tiene en ese sentido, obviamente que falta mucho más, hay una potencialidad más en ese sentido. en ese sentido, se dice que la maldición, entre comillas, de la exportación cuando hoy en día el agro argentino genera 7 de cada 10 dólares que entran como divisa en nuestro país, hay una potencialidad más en generación de empleo, de valor agregado, obviamente está en nosotros cómo podemos salir a comunicar y empatizar con la comunidad en su conjunto, formamos parte dentro de la comunidad que no hay que mirarse como un sector externo, sino que todo a lo largo y ancho del país tiene un productor, de hecho otro de los mitos que hay que derribar es que no hay 40 o 50 productores en nuestro país, según el último censo nacional que fue en 2018, hay alrededor de 250.000 establecimientos agropecuarios. No todo es soja tampoco, hay más de 16 cultivos detensivos, sumado a 30 cadenas agroindustriales, así que un poco para ir empezando, creo que varias cosas podemos desplazarnos. Perfecto, mucho dato. Yo, déjame corregirle a Iván un segundo, yo no soy ingeniero, yo soy licenciado de administración y soy porteño. Una sensación que me da a mí es que para los porteños lo que pasa del otro lado de la General Paz, si querés, atrás del conurbano, es medio una intelequia que se llama campo, que es un mito que hay que derribar. Y creo que la comunicación y la tecnología son dos herramientas fundamentales. Se da por sentado muchas veces cómo se producen los alimentos que tenemos todos los días en la mesa o que vamos a comprar al chino. Gracias a la tecnología y a la comunicación, en el sentido del laburo de Bruno me parece muy importante, se puede valorizar mucho y se puede derribar el mito de que el campo es campo y es algo que tiene un lindo paisaje, cuando en realidad es súper diverso, súper amplio, muy distintas unas producciones con otras. Teníamos ganadería recién, antes economías regionales, forestación con ciclos productivos, tiempos muy distintos, análisis de inversión completamente distintos y expertise muy distintos. Yo también trabajaría, digamos, acompaño lo que dicen y también trabajaría la idea de la unificación de campo como un conjunto, una idea abstracta, conjunta, cuando en realidad es súper complejo y requiere un laburo de comunicación, de diferenciación muy grande que todos tenemos la responsabilidad de llevar adelante. Genial. Bruno, contanos un poco de tu experiencia con tu canal de comunicación directo que tenés y cómo trabajas eso también para desmitificar y también como para comunicar distinto. Buenas tardes a todos. A ver, ¿cómo encararlo? Yo, que por ahí tengo otro punto de vista que es más desde, primero que es desde el interior, porque estoy muy en contacto con la gente del interior y después es desde los productores y estoy muy en contacto con, o sea, producciones de la economía regional, yo soy productor ganadero, producciones agrícolas y también producciones de otros rubros como puede ser que me toca en la ciudad, en Rosario, metalúrgicos, textiles. Entonces, un poco ahí como decían, para mí yo lo veo que es más un mito y queda como mito que es una realidad. A ver, desde el interior considero que hay un valor hacia el campo que es importante y que es tal como el sector lo produce. Yo desde mi lado no tengo comentarios negativos, sí comentarios todos positivos y ya te digo, gente del sector o de otros sectores que les gusta el trabajo que uno muestra día a día en el campo y considero que los otros sectores nos valoran como así también nosotros valoramos los otros sectores, ya sea la construcción, el rubro textil, la parte industrial. Yo me gusta tomarlo más como un mito y que quede como mito, si no, ni siquiera lo traigo a la realidad. Perfecto. Y en tu caso te parece que la comunicación entre los productores y para los productores, ¿cambió en el último tiempo? También para acercarse quizá a diferentes actores. Sí, los productores los veo muy interesados y sobre todo en mis cuentas y demás cuentas de otros chicos que también muestran el trabajo del día a día en el campo. Lo veo productores con ganas de meterse en lo que es la comunicación, de estar informados. Bueno, también que consumen muchos medios tradicionales, consumen mucho radio, televisión. Entonces el productor está empapado con los temas del día a día. Perfecto, Bruno. Muchas gracias. Tobias, te pregunto a vos, para que nos cuentes también desde tu experiencia, un poco qué oportunidades ves a la hora de agregar valor, a partir del desarrollo, la adopción de nuevas herramientas y un poco también contanos lo que hacen desde Nafters. Sí, en Nafters buscamos vincular el mundo de la tecnología con el mundo agropecuario. Estamos, si querés, pensando en Argentina, los dos, me parece, sectores más potentes que son el de la industria del conocimiento y el agropecuario, estamos justo en el centro del diagrama de Ben, donde estos dos sectores confluyen, que es el sector AgTech. Hay un montón de oportunidades de crecimiento y desarrollo y de, yo no diría agregación de valor, sino creación de valor, de reconocimiento de la capacidad de diferenciación y descomoditización de los productos agropecuarios. Hoy con un, y hablando de vuelta del tema de comunicación, hoy hay un montón de empresas que ofrecen servicios de trazabilidad en blockchain que permiten que el consumidor ya no compre un pedazo de carne para llevarse a su casa, sino que pueda escanearlo, un código QR, y vea el video del productor argentino, puede ser, o de cualquier parte del mundo, y su familia que están trabajándose a esa actividad, cómo se engorda, cómo se transporta, cómo se lleva a ese lugar del mundo donde se va a consumir, y puede encontrarle un valor distinto a el bife que todavía no está trazado. En ese sentido, yo creo que la tecnología, y lo que hacemos nosotros en Néstor, que es tratar de que cada vez más productores adopten estas tecnologías, tiene esta capacidad que tanto se habló hoy, de agregarle el segundo piso. Yo creo mucho más en la agregación, en la creación de riqueza que en la agregación de valor, industrialización, no necesariamente sea ese el camino, pero sí creo que podemos crear riqueza en marca y en valoración de lo que nosotros producimos gracias a la tecnología y gracias a estas nuevas herramientas que están llegando con la digitalización. Perfecto. Y en el caso de ustedes, Agustín y Ivana, ¿cómo ven el tema del compromiso de las nuevas generaciones en este tipo de, digo, en la participación institucional, en meterse cada vez más? Bueno, en nuestro caso de Aprecí, ¿se me escucha ahí? Perdón. Ahí está. En nuestro caso de Aprecí Joven, venimos ya, de hecho, de hace poco, de conformarse tres meses la primera comisión joven a nivel nacional, la cual reúne a jóvenes de distintas provincias de lo largo y ancho del país. Hemos conformado y, de hecho, estuvimos hace un par de días atrás, el viernes pasado, donde generamos el primer encuentro presencial a campo en Salto, provincia de Buenos Aires, donde pudimos ver un campo bien intensificado, con este paradigma que promueve Aprecí, de la agricultura siempre viva y siempre verde, en el cual vimos agronomía, obviamente con la promoción de la siembra directa, los cultivos y servicios, la rotación en sí de cultivos, vimos de cara. Eso por un lado, no solamente que vemos el compromiso de jóvenes que se entusiasman, nuestra institución en sí tiene distintos programas y canales de participación en la cual puede insertarse un joven, sea profesional o estudiante, ya sea de distintos programas de perspectiva internacional, REM, chacras, y a la vez en la comisión joven, en la que hemos conformado recientemente. Y, bueno, obviamente que creemos que falta mucho más, hay que salir a buscar a los jóvenes, comprometerlos, incentivarlos. Obviamente también está en cada uno tener esa actitud proactiva de insertarse, comprometerse, pero creo que también está en nosotros el poder generar los canales de diálogo y de facilitación para que ingresen nuevos jóvenes. Por nuestra parte, primero felicitar, porque también todo lo que es el crecimiento institucional de los jóvenes dentro justamente de sus instituciones es algo para felicitar, para alegrar, porque justamente habla de esta nueva generación y de cómo en realidad entre las generaciones se puede trabajar conjuntamente. Por parte del Ateneo, nosotros estamos desde la década del 80, la verdad es que empezamos a crecer un montón. Nosotros vemos mucho compromiso, sí entiendo de que tal vez cuando más compromiso hay es cuando uno está en estas crisis, por ahí políticas económicas, que ve que el joven dice o me involucro o me voy o no hago nada y creo que ahí es donde nosotros, como él dice, los buscamos y por otra parte está esa iniciativa por parte de ellos de querer sumarse. A mí me sorprende, al grupo en sí nos sorprende la cantidad de gente que entró últimamente que no tiene nada que ver con el campo y es lo que nosotros apuntamos, esto de abrir las tranqueras que tanto hemos dicho y nos sorprende porque empiezan a conocer un mundo que es increíble, que es nuevo, que se forman, que conocen, que también lo pueden profesionalizar si es que les gusta. La realidad es que nosotros en el Ateneo lo loco es que tenemos mucho más desde politólogos, abogados, médicos que propiamente de agronomía, etc. Entonces eso también habla de esta apertura que tenemos. Y yo veo compromiso, sí todavía siento que falta, a veces cuesta meterlos en las instituciones, pero porque es algo obvio, de hecho si vos haces tal vez alguna pregunta en un grupo cuántas personas están afiliadas a un partido político, te van a decir dos y cuántas personas pertenecen a una institución de la sociedad civil o lo que fuese, tres o cuatro. Bueno, digamos, por ahí hay más participación por esta cuestión a partidaria, pero sin embargo todavía es baja. Pero insisto en que lo que es el sentido de pertenencia, el joven hoy en día lo está buscando y más en estos grupos, e insisto, cuanto más institución haya, pero más conectados estemos, es mucho mejor. Así que... Yo para agregar eso me parece sumamente importante cuando dice hay jóvenes que se vienen involucrando que no tienen relación en el campo. Eso me parece fundamental. O sea, es uno de los canales en el cual nosotros tenemos que tener un grado de apertura, en el cual buscar relacionarnos con diferentes disciplinas. Hoy en día ya no podemos mirarnos el agrónomo por sí solo, en el campo, sino tenemos que buscar la manera de interactuar con formación de equipo entre diferentes disciplinas. Uno se pone a analizar hace 200 años, el conocimiento en 1860 tardaba en duplicarse 50, 60 años. Hoy estamos hablando con una arista del conocimiento como la química. En 73 días ya logra duplicar ese conocimiento. Es decir, necesitamos conformar equipos más diversos, más heterogéneos y está en tener la suficiente tolerancia para poder adaptar esos equipos. Así que eso creo que es un gran desafío de la comunidad agroalimentaria en sí. Perfecto. Bruno, te pregunto para que nos cuentes un poco y después también lo ampliamos para todos. Un poco cómo ven o cómo se imaginan, es una pregunta un poco amplia, pero así pensamos más a largo plazo también, un poco cómo ven el futuro del campo, cómo se lo imaginan, qué pasos están dando para llegar a ello. Y también el tema de profundizar quizá los canales de comunicación directos al consumidor. Esto que se fue hablando también de ver, digo, que el consumidor quizá compra las cosas y no sabe de dónde vienen o cómo vienen. Así que contanos un poco ahí cómo lo ves. No, a ver, como comentaban los chicos, el sector agropecuario es un sector que siempre está tecnologizándose, que siempre está incorporando tecnologías. Hoy mucha gente lo sabe, competimos con los principales países del mundo, competimos con cultivos con Estados Unidos, con Brasil. Obviamente después por temas de políticas económicas y más que nada planificaciones de mediano y de largo plazo, que es la parte más complicada. No es tan rápida, pero sí, en cuanto a la cadena alimenticia, por ejemplo, como decían los chicos, hoy hay blockchain, hay seguimientos, hay códigos QR, o sea, hoy la tecnología está muy metida en lo que es trazabilidad. Salen cartas de deportes electrónicas, hoy todo, o sea, hasta la parte financiera se maneja con el celular y también la parte de comunicaciones, como me pasa a mí, que desde mi campo puedo subir un video mostrando lo que estoy haciendo y de repente estoy en conexión con un montón de productores, no solo de Argentina, porque a mí me sigue gente de todos los países vecinos. Así que sí, lo que pasa es que, como todo, tiene que ir acompañado de planificaciones de mediano y de largo plazo, que es un poquito la parte más trabada, creo que no solo para el sector agropecuario, sino para muchos sectores hoy de Argentina, es muy difícil planificar. Yo ayer estaba mostrando inseminación y la gente me dice ¿y cómo es esta inversión? Y digo, mirá, es una inversión que hoy estamos inseminando, en nueve meses va a parir, son animales que van a ir para después para ser también futuros reproductores. Estamos hablando de una planificación de tres años y realmente no se sabe qué va a pasar en diciembre. Entonces, es muy, pero muy difícil hacer inversiones de mediano, o sea, ni hablar de largo plazo de inversiones de acá a diez años, pero es muy difícil. Hoy está muy difícil, la verdad. Hoy está muy difícil y tecnologías como chipear animales para saber la trazabilidad y demás, están muy trabadas por el tema de las inversiones y de poder planificar. Pero bueno, eso es un tema que abarca a todo el sector productivo del país. Creo que se sienterían incluidos la mayoría de los sectores. Perfecto, muchas gracias. Tobias. Yo lo que creo es que, desde mi perspectiva, por ahí por mi actividad, es muy difícil imaginar el campo del futuro sin verdadera conectividad rural. Creo que el tema de conectividad rural es algo que tiene que estar en el centro de la discusión cuando hablamos del campo del futuro y es todavía una tarea pendiente el hecho de que la gente que trabaja en el campo no pueda conectarse, no pueda verlo a Bruno o conectarse con sus familiares o sus amigos de manera rápida, sino que tenga que ir a esperar a un lugar donde hay al menos 3G, que le llegue lo WhatsApp. Ese es un punto importante. Por supuesto que el momento del país también es delicado y Duaray no es tanto mi tema ni el que pueda hablar también. Pero el otro tema que yo también diría es la formación de los jóvenes. Ya no existen, me parece que no van a existir tanto el agrónomo, bueno, se dijo también recién acá, el agrónomo, solamente agrónomo, sino que van a haber equipos de trabajo mucho más colaborativos de distintos orígenes del saber. Los agrónomos van a tener que convivir con los científicos de datos y los científicos de datos van a tener que convivir con los especialistas en marketing y entre todos, transfiriéndose el conocimiento, pensar nuevos modelos de negocio para lo que vienen haciendo tradicionalmente siempre. Pero sin duda que la oportunidad es enorme. Yo soy súper optimista en largo plazo, súper optimista para mí, tenemos todo para hacer un despelote de desarrollo y me parece que Argentina es el lugar para hacerlo. Así que en el sentido, también soy hablando de los jóvenes y el campo del futuro, muy optimista con lo que se viene para adelante. Agustín. En mi caso, más allá de la coyuntura, soy optimista y me parece sumamente apasionante por los desafíos que tenemos y más en la geopolítica de la Argentina, el papel fundamental que puede cumplir por su gran plataforma fotosintética, es decir, el agro no es el problema, es la solución para estos desafíos que se vienen de alimentar el mundo, de proveer energía, biomateriales, de cómo logramos adaptar y mitigar el cambio climático. En sí, se abre un paraguas, un paradigma de desarrollo que anteriormente en algunos paneles de interés estuve hablando de la bioeconomía, es decir, cómo producimos bienes y servicios a través de una base biológica y esa base biológica y la bio masa, la tenemos todo a lo largo y ancho de nuestro país y cómo convergen las distintas tecnologías, como la ciencia de datos que mencionaba recién, la inteligencia artificial y demás, así que me parece más que apasionante, diría. Ivana, te tocó el principio y el final, porque ya nos quedan menos de dos minutos. Obviamente coincido con todo lo que dijeron. No quiero cerrar pesimista, porque no está bueno cerrar pesimista, me tocó junto a última. Yo tengo optimismo, creo que Argentina realmente tiene ventajas comparativas, tenemos que impulsar para que sean todavía más competitivas. Tenemos muchas oportunidades, creo que a veces la coyuntura nos para mucho. Yo insisto, el año pasado estábamos, sí, con los chicos del Ateneo, programando proyectos de educación, de salida a campo, etcétera, etcétera. Después a mitad de año comunicado sobre el maíz, después a mitad de año comunicado sobre la carne. Digo, no quiero ser pesimista, a veces la coyuntura te marca mucho. Creo que nosotros, nuestro rol, y en general la sociedad argentina tiene que tratar de salir adelante siempre, impulsar, mirar el futuro, ver todo lo bueno. Insisto, todavía tenemos un largo trayecto, lo que mencionaba Toby tiene razón, conectividad. Todavía mi padre no me puede llamar a veces bien del campo. Insisto, hay cosas que todavía tenemos que arreglar. Sí, tenemos un futuro importante, pero tenemos que volver a marcar nuestra importancia frente a quienes toman las decisiones gubernamentales. Es muy importante hablar con nuestros legisladores. Se puede llegar a venir un proyecto de Ley del Fuego, el tema de los biocombustibles. Digamos, hay muchas cosas que están en la maquinaria institucional que tenemos que tener un juego muy importante y lo mismo en decisiones ejecutivas. Así que tengo optimismo, pero no tenemos que quedarnos con eso, tenemos que tratar de impulsar y seguir para adelante. El optimismo, pero actuando. Actuando. Bueno, les quiero agradecer a los cuatro, Bruno, desde el Zoom, Tobías, Agustín, Ivana, muchas gracias por acompañarnos. Y muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos en este agrosamiento. Gracias. 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 Gracias.